Y el canciller del Estado informó que el 28 de noviembre se reunirán los presidentes de Bolivia y Argentina en Buenos Aires con una agenda abierta. Pese a que tenemos acuerdos firmados entre Argentina y Bolivia, se necesita siempre ver los ajustes. Y eso es un trabajo coordinado con las autoridades argentinas, porque tenemos múltiples necesidades de nuestros hermanos bolivianos y bolivianas allá en Argentina. Y el deber y la responsabilidad de Bolivia es velar y cuidar de manera permanente. Y nosotros estamos siempre dedicados a eso. Es decir, nuestra agenda no termina, no va a terminar con el 28 de noviembre. Como decimos, no tenemos una agenda abierta.